Yo vivo de mi empresa, de Casa Vicky, y Casa Vicky se mueve fuerte a señora. Entonces yo veo mis propios resultados ahí. Cuando estoy aislada o cosas que no muestro mucho a las cámaras, más que todo mi vida privada. Es que ella cobra, ¿cómo que va a cobrar por eso si lo que haces es hacer video? Bueno, sí. Bienvenidos al show de Can y Coy. Hoy tengo conmigo a Victoria Urdaneta, empresaria. Trabaja con sus redes sociales. No sé si presentarla como influencer porque no sé si ese término hace un choque o le gusta o no sé. Lo detesto, lo detesto, ¿verdad? Es que es feo. O sea, siento que ahorita ella tiene como una tilde como fea, como de que pides las cosas gratis. Y, ¿sabes? Como que no hay un respeto. Está rayadito. Está rayadito. Está rayadito, honestamente está rayadito. Yo prefiero ser una amiga más que tú estás viendo en las redes sociales. Te relajas, la ves, averigua la vida y ya. Pero influencer, no. Por favor. Ella es Vicky Urla, muchachos. Me encanta esto. Yo no sabía que esto era así. Me encanta el público. Otra vez, aplauso. De hecho, la primera pregunta, Vicky, es, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes sexy? ¿Estás empoderada? ¿En este momento de mi vida o ahorita mismo? O sea, ahorita, en este momento y en general. Ahorita estoy nerviosa, pero no se me nota. En general me siento bien. Ahorita estoy feliz. Estoy trabajando en mis cosas. ¿Se puede decir aquí? Sí, pues. Bueno, me siento bien. Estoy chévere. En verdad, estoy trabajando bastante Maracaibo, Caracas, conociendo un poquito más de Venezuela y la estoy pasando bien. Me la estoy disfrutando. ¿Quién es Vicky fuera de las cámaras, Vicky? ¿Qué haces tú? Tú, ojo, ya va, las personas que te siguen, y de hecho yo te sigo, veo lo que publicas y es desde el desayuno, trabajando, pero fuera de él, tú no muestras. Y a ti te gustan los momentos de me quiero aislar y no quiero saber nada de redes. ¿Qué haces en ese tiempo donde te aísla, que no estás? O sea, la verdad, cuando me preguntan quién es, porque hasta yo me hago preguntas así con otras personas que yo sigo en las redes, tipo, ¿cómo ser esa persona fuera de cámaras? Honestamente, la misma persona que se ve en redes, soy yo en mi día a día en la calle, ustedes ven aquí y soy la misma. Pero cuando estoy aislada o cosas que no muestro mucho a las cámaras, más que todo mi vida privada. Por ejemplo, mis momentos donde me da el síndrome del impostor, cuando me alejo más que todo, cuando estoy como, ¿será que hago esto? ¿será que ya no quiero hacer más esto? ¿será que lo sigo haciendo? ¿será que me veo muy influencer? ¿será que le bajo dos? Pero me vuelvo como una persona más familiar y con mis dos, tres amigos, ya. ¿Eres de pocos amigos? Muy pocos, menos que una mano. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la gente cuando ve las redes o ve a un embajador de marcas, como me gusta a mí llamarlo, o sea, la gente cree que uno tiene muchísimos amigos, que, no sé, que tu vida toda es preciosa. Así que una cosa es ser pana, tú eres pana, yo soy pana, muchos aquí somos panas, pero otra cosa es intimar con la gente. Contarle, no sería fácil decirle a una persona, no, es que mira, yo a veces no me creo las cosas que yo hago, o sea, a veces sufro el síndrome del impostor, a veces no me creo lo que estoy haciendo. Eso la gente lo utilice en tu contra. O sea, no sé, yo no creo en ella, lo que hace es puro pantalla en las redes. Puede ser, pero me funciona. Mira, tu contenido es muy de estilo de vida, de, a ver, de la ropa que compras, de las carteras. Estos días veía unas historias tuyas con unas carteras millonarias que yo, increíble. Pero, ¿tú crees que ese contenido te ha puesto a pensar la manera en que la gente te ve? O sea, en el sentido de, te pueden ver como una persona banal, y quizás no lo eres, quien te conoce y dirá, Vicky, no es así, pero quizás es lo que muestras. ¿Te lo has preguntado o te lo han dicho? Sí, sí. Siempre se dice que uno muestra lo que uno quiere mostrar a las redes. O sea, uno siempre muestra como, bueno, quiero proyectarme de tal manera, pero yo a veces me doy cuenta de que consumo contenido de otras personas, que sí son, es muy frío, es muy banal. Yo lo he hecho, pero siempre trato de que haya un balance. Por ejemplo, cuando me viste con el tema de las carteras y no sé qué, y los zapatos y esto, un día antes había hecho un video donde yo ponía a la gente a llorar. Volví a casa después de dos meses, no sé qué, bla, bla, bla. Ya. Mucho, o sea, cuando ya me pongo muy holística y vaina, ya yo necesito un poquito, ya va, dame ropa, dame fashion, dame no sé qué, porque necesito, marica, uno tiene que ser, porque si no, yo misma me aburriría de mi vida, que fuera todo tan lineal. Sí, pero también, bueno, es que va mucho con tu personalidad. O sea, de verdad, es que Vicky, es como, ahorita que hemos compartido más, es como demasiado dos mundos. O sea, es como la tipa que trabaja, le echa bolas, cree mucho en su proyecto, en su contenido, en lo que está haciendo, pero también te dan esos apagones, que es como, no quiero saber del mundo nada. Y, ¿sabes? Uno lucha, porque a mí me ha pasado, quizás tú más seguido, porque tienes una comunidad mucho más grande y tal, y están muy pendientes de lo que tú haces, pero que la gente no entiende esos apagones. No, de hecho te exigen como, es que, o sea, más allá de exigir, porque es cute que venga un seguidor, una seguidora y te escriba, tienes mucho tiempo perdida, qué está pasando, te extrañamos, o sea, hasta cuándo, no sé qué, eso me pasa cuando me desconecto, pero hay otras personas que empiezan a especular. ¿En qué andará? ¿Será que anda movida? ¿Será que no sé qué? ¿Será que no quiere mostrar lo que está haciendo? No, y realmente en lo que puedo andar, sencillamente es reconectándome, tratando de hacer como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el tema de estar en Venezuela, siendo creadora de contenido, para no decir la otra palabra, es arrecho. Sí, demasiado. Es jugar como con la realidad que hay y con quien tú también quieres ser. Entonces hay una dualidad ahí que hay que saberla cómo llevar. Yo quiero saber cómo eras tú en el colegio, Vicky. Tú te graduaste en el colegio El Pilar, ¿no? Sí, sí, sí. Que es de acá, en Maracaibo, es colegio de monjas, o sea, ¿cómo fue eso? O sea, mi experiencia, Dios mi mamá, me va a matar cuando digas esto, mi experiencia en el colegio no fue muy grata, no me gustó, de verdad no me gustó. No, la pasé muy mal. ¿Por qué? Muy mal. No recuerdo que yo haya sido como demasiado feliz en el colegio. Ya va, pero, o sea, ¿razón de qué? Te hacían bullying, tú hacías bullying. No, yo no. No, Chama, era una muchacha de verdad demasiado inocente. O sea, no tenía malicia, pero para nada, para nada, para nada. Me salquearon mucho, demasiado, o sea, demasiado. Yo pasé todo, yo llegaba todos los días al colegio y era, sacame del colegio, sacame del colegio, sacame del colegio. Eran muy malas y malos. ¿En serio, Vicky? Porque quien te ve ahorita, uno dice, ya va, Vicky, no has sufrido jamás un bullying o algo, porque estoy segura que alguien te viene a hacer bullying ahorita y tú, ¿qué pasa? Sí, ahorita es X, ahorita es X porque uno madura, pero en ese momento yo no lo entendía. O sea, era a lo mejor salirte un poquito de la caja, como, por ejemplo, yo soy una persona que yo siempre lo digo, yo no sufro de fomo. O sea, si todas se van a vestir, no sé, con la faldita, me daba igual vestirme con la faldita, yo me iba diferente. Te estoy hablando del colegio desde, no sé, vamos a suponer que quinto grado. Más o menos ahí creo que empezó. Y claro, habían esos grupitos, 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 ¿me entienden? Entonces yo siempre fui de pocas, o sea, nunca fui como curruña, creo que en estos días lo hablamos. Sí, sí, sí. Nunca fui curruña y cuando no eres curruña, entonces es, ajá, ¿esta qué le pasa? Entonces vámonos a encontrar a la muchacha. Y así pasé. O sea, no tenías grupito en el colegio y por ende, o sea, siempre era... Yo estaba, yo los conocí, de hecho, mi vida hoy en día es así. Yo los conozco a todos, estoy en todos los grupos y los conozco a todos y de todos los bandos, pero no estoy como que no tengo una curruña como tal, como que yo me quedé pegada con un solo... ¿Y estudiaste toda la vida en ese colegio? Desde primer grado. O sea, yo sufrí un periodo en el colegio fuerte con un tema delicado que me pasó donde literalmente a mí todo el mundo me dejó de hablar. O sea, sí, bueno, vas a tener aquí la... ¿Cómo se dice? La exclusiva. La exclusiva. La exclusiva, sí. Fueron como los últimos dos años, creo que, del colegio. Y, bueno, yo perdí mi memoria del teléfono. No la perdí, me la robaron. O sea, cuando se usaba Blackberry. Claro, ¿te sacaron la memoria? Me sacaron la memoria y hicieron fiesta. Sí, yo tenía mi... Tu contenido tuyo. Mi boyfriend, mi boyfriend, y no sé qué. Y sí, estuvo heavy. Entonces, el tema de las monjas, no eres imagen para el colegio. Y en ese momento yo era muy activa con el tema como de... Como de que, no sé, si había que representar al colegio en algo, yo quería estar. O sea, yo era destacada. De verdad era destacada. Y era como que detesto ese colegio. Honestamente lo digo. O sea, las monjas eran terribles. Era, tú no mereces estar en este colegio. Sí, sí, bueno. Saludó a las monjas de mi colegio, de La Merced. Hola. Aún las recuerdo. Yo firmé mucho libro negro, pero no tuve ese tipo de problema. ¿Qué transformación has sufrido tú en tu vida? Que tú digas, esta es la Vicky de antes y esta es la Vicky de después. La Vicky de antes creía en todo el mundo. Y más allá de creer en todo el mundo, era que me metía todo el mundo en el corazón. O sea, no significa que porque yo era una conejita, ay, no sé qué, sí, todo era amor, todo. Eso no significa que porque tú seas buena, los demás también van a ser buenos contigo. Entonces, desde ese momento, que sufrí tanto esos últimos años de colegio, yo, a mí me tocaba llegar a mi casa y fingir delante de mi mamá que no pasaba nada. Para no ver a mi mamá mal. Ah, porque no le decías nada. ¿Todo eso lo viviste? Ella más o menos sabía, de hecho. Quien hace todo eso es la hija de su mejor amiga. Ay, no puede ser. Sí, esto es horrible. ¿Y era tu amiga? ¿Y era tu amiga? Sí. Ah, era de esa amiga envidiosa, ¿qué tal? Yo no creía en eso, yo no creía en envidia, yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago yo mal? ¿Será que es porque yo no quiero hacer tal cosa? ¿Será porque yo no quiero hacer lo otro? Vicky, tenemos mucho que conversar, pero fuera de cámaras en cuanto a eso. Pues sí, la conoces, amiga. Yo lo viví, wow. Yo la conozco. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Mira, yo lo viví tal cual, así. O sea, una persona que era mi mejor amiga, todo el colegio, hasta la universidad. Bueno, por aquí la conoce también, porque es de esa época de amistad. Colegiada. Sí, y después, o sea, darse cuenta de que esa persona que querías tanto, que confiabas tanto, era la que te hacía todas las maldades. A mí me llegaron a meter el uniforme en la poseta, ¿sabes? Malo. O sea, mala, mala, ¿me entiendes? Y muchas cosas que pasaron más que luego uno dice, la diferencia es que yo no cambié como tú. Yo todavía estoy en ese mood, creo en todo el mundo. No, para mí todo el mundo es bueno, para mí todo el mundo es una cosa bella. No, o sea, no es que piense mal de todo el mundo o que esté siempre en la defensiva. No, de hecho, no. Pero no me abro tan fácil. Ok. No me abro tan fácil. Eso sí, eso sí te lo creo. Porque Vicky habla conmigo, que ya me he visto, ya me conoce. Y Vicky, te voy a decir, pero no te voy a decir el nombre tal. Y yo se lo respeto, yo te lo respeto porque hay gente que es así. Sí. Y está bien, has aprendido. Pero bueno, vamos a avanzar con la primera pregunta, Ponch. Dios mío. Vicky, la primera pregunta, Ponch. O sea, son preguntas que quizás tú quieras responder o quizás no. Si tú no la quieres responder, tú haces una dinámica, que en este caso es que pruebes una comida de producción que hizo del chef de este programa. Ajá. Que es una cosa divina. Sospechoso. En manos de Cani, sospechoso. Entonces, te voy a hacer la pregunta. Dice así. ¿Cuánto es el monto más grande que te ha pagado una empresa por publicidad? ¿Y cuál ha sido esa empresa? Puedo decir cuánto, pero sin decir la empresa. Me vas a hacer comer, ¿verdad? No, ¿verdad? No. O sea, ojo, puedes responder la mitad, pero igualito te vamos a dar a probar. No, joda. Da, antifaz. Vamos, Vicky. Ya, broma. Sí, prueba. A mí me encanta la risa de Nino, la estilista de este programa. Mira, pero hay una servilleta. Chocolate como estas a miel. ¿Cómo, cómo? Chocolate. Como estas a miel. No, pero chocolate sí es. Ah, un ver... Dios, está muy malo, m***o. Dios mío. Corte. 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 Estoy hecho chocolate con una salsa. Ya te lo voy a quitar. Miren, chocolate negro y salsa 57. Ok, avancemos entonces con este juego que es En tu mente. ¿Crees en los signos, Vicky? No. Sí, ya va. O sea, sí creo, sí creo. Sí creo, pero no sé mucho del tema. Tú eres Leo, ¿verdad? Sí. O sea, yo nada más pregunto por la gente de Leo y yo digo, ah, ya más o menos sé. Pero, o sea, pero no eres de esas que, ay, porque tú tienes el ascendente y el descendente y no sé qué. ¿Nada de eso? No, a veces me he puesto a leer que si la carta es trae y la vaina y tal, pero no soy así como muy astrólogo y verga. Yo no entiendo nada de eso. Yo tampoco. No entiendo nada de eso. Vicky, ha llegado una pregunta que me has dicho varias veces. No dijiste que no le ibas a decir. Tienes un fetiche, Vicky. Tengo mucho, pero no lo voy a decir. Antifaz. Esto no es pregunta. No me digáis. Esto no es pregunta. No puedo, no puedo. No, pero un fetiche. No. Algo hay, o bueno, no un fetiche pues. Vamos a cambiarla para no ser tan... Una manía. Algo que tengas que haces mucho. Algo que tenga que haga mucho. Yo te puedo decir una que he notado. Ajá. Pero luego tú dices una. O sea, tipo el mandibuleo. Hablando. O sea, tú eres demasiado histriónica. ¿En serio, marica? Claro. Yo pensé que era súper aburrida. Yo diría que kinestésico, ¿sabes? Los kinestésicos son todos los movimientos, se apoyan con las manos. ¿Recordás esta clase en la universidad? No, o sea, me encanta. Ah, ok, ok. Pero... O sea, es mucho movimiento. Ajá. No, no sé, no sé. Que tenga algo así... No sé. Una manía, agarrarte el cabello. O cuando... Una obsesión. Algo... Ah. Por ahí soplar. Ya no, comer. Soy muy tragona. ¿Puede ser eso? No, no. Pero algo muy raro que... Algo muy raro mío. Algo raro que te guste comer. Tipo sardinas con salsa de tomate y arroz así revuelto. Uh, delicioso. No, una... O sea, algo de lo que... De lo que no me siento muy orgullosa de comer. Puede ser. Ajá, claro. Uno, ayaca con mayonesa. Ah, bueno. Dos, que sí. Una boloñesa y le pongo... Ay, Dios. Salsa de tomate y mayonesa también. Mira, dinos tres cosas que te molesten de las personas y tres cosas que te agradan. La gente que le gusta como ser... ¿Cómo lo digo? Como escalona. ¿Cómo es? Como... Explícame escalona. O sea, que les gusta como escalar, como pertenecer a grupos y tal, como... Ah. Como forzada. Ajá. Que le gusta encajar en los grupos y que hace lo que sea para encajar y que la ve sobreactuada. Lo detesto. Lo veo de una vez. O sea, de una vez como que... Mmm, eso está raro. Otra cosa es... La gente que le gusta como, por ejemplo... Ay, Cani, es que a mí me gusta la salsa rosada con los tequeños. Sale por ahí. A mí también. Ah, sí. Como wannabe, creo que sí dice eso. Sí, sí, sí. Es wannabe. Y... Otra cosa que no me gusta... Marica, típico la gente hipócrita. Sí, que te da la puñaladita por detrás. Pero ojo, tú tienes un sexo sentido para eso. Sí. Estoy segura porque tú eres muy analítica. Sí, yo me doy cuenta de una vez de la gente que te quiere sacar información, no sé qué. Es más, si conozco una persona que va entrando y estoy viendo que te está atacando, sacando otra información, te voy a pelar los ojos de una vez. No responde nada. Sí, pero tengo una... Ahora, que me gusten de las personas, Marica, la gente espontánea, la gente que no anda pendiente del bolsillo de la gente, ni de como, ay, que si tiene, que si no tiene, increíble. Y otra cosa, la gente como, que tiene criterio propio. O sea, no importa que tú, que te guste, no sé, coca... Mi sardina con salsa de tomate. Exacto, vos morís diciendo que te guste tu sardina. Exacto. Tal cual. Eso me encanta de la gente. ¿Tú has pensado en algún momento, Conchale, yo quisiera conocer a tal persona? Vería, hay una caraja de las redes que me gusta bastante, Dani Schultz, no sé si la han visto. No. Ella es como venezolana, cuatirena, panameña, no sé. Y es una caraja que es de Latinoamérica, pues, y ha trabajado con marcas muy arrechas como Chanel, tal, y es, verga, eso me parece guau, porque siendo de Latinoamérica no es fácil. Lo que pasa es que, claro, por lo que creo y entiendo, durante esta entrevista también, es que te gusta mucho el contenido de Fashion Blogger, de, sí, o sea, eso es lo que tú sigues en redes sociales. Sí. De las personas que tú admiras tienen que ver con ese nicho. Sí, pero, sí, pero la caraja también es muy profunda. Ok. O sea, a mí me gusta esa dualidad de ella, de como que, por eso me gusta su contenido, porque tiene su parte como banal, entre comillas, pero también habla de su vida, de sus logros, de sus fracasos, de no sé qué, entonces, obviamente hace que uno conecte con ella, pues. De igual manera tú crees que ese contenido, que lo hemos mencionado mucho, el tema del contenido banal, o sea, ¿tú puedes decir que tu contenido es banal? No. ¿Por qué? O sea, hay una parte. O sea, lo que pasa es que para mí no es banal, porque para mí es como ver reflejado, o sea, a cada quien le gusta algo distinto. Es como decir, a lo mejor hay gente que le gusta coleccionar carros, hay gente que le gusta, no sé, los perfumes, hay gente que le gustan los zapatos, de pronto a mí me gusta la ropa, las carteras y no sé qué. Entonces, cada quien, como estamos hablando ahorita, cada quien como que se gasta su dinero en lo que más le gusta. Entonces, yo siento que veo como mis logros reflejados, más que como que en el trabajo como tal, o en números seguidores, tal. O sea, yo lo veo más como, verga, veo mi clóset y veo como que el clóset por, no sé, las fronelas por color y veo como se ve y digo, wow, qué sabroso. Ay, que las carteras, que los zapatos, qué sabroso. Ahí es donde yo veo reflejado como que satisfactoriamente como que, verga, lo estoy haciendo bien. Es ahí. Vicky, Vicky, mira esta pregunta que te voy a hacer a continuación. Cuidado, rompe nuestra amistad. ¿Preferirías una vida de mal sexo, pero rica? ¿Rica? Rica, adinerada, empoderada. O una vida del mejor sexo del mundo, pero pobre. Eso está horrible. Ajá. Mal sexo, rica. Buen sexo, pobre. Mal sexo, rica. Muy bien, yo también, Vicky. Claro, acéptalo. Acéptalo. Yo tenía que ser muy sincera. Yo me imaginé que se podían arreglar las cosas con otras cosas. Mejor avancemos. Avancemos con esto que es, ¿a qué te suena? Ajá, Vicky. Te voy a decir varios nombres de artistas. Ok, y tú vas a ubicar una canción con esa persona. Ok, que tú digas ejemplo. Siempre le digo esto a los invitados para que no caigamos en eso. Si es Cervando y Florentino, no me digas un tema de Cervando y Florentino. Sino una canción que tú creas que los hermanos primeras los ves ahí como, no sé, una gaita. Como que yo siento el flow como una canción. Ajá, como que trabaja con ellos. Exacto. Por ejemplo, Marían Obregón. Verga. Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Exactamente. Tal cual es Marían, tal cual es Marían. Sasha Fitness. Una gaita. La tía Sasha. Una gaita. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, ahí la veo. La veo ahí bailando. Está bien, está bien. Jorge Luis Chacín. O sea, no sé, algo así como, ey, ven acá, algo así. Pero esa es de él, esa es de él. Fíjate tú. Bueno, está bien. Fíjate tú y no sabía. Y por último, Carolina Herrera. Verga, marica, imagínate. Carolina está complicada. Ay, sí. Dios mío. No, algo así como. Amor eterno. Rocio Durcal. Está bien, está bien. Bueno, venció bien la sección Vicky. Está bien, está bien. Gracias a Dios, no te caíste porque muchos se caen. 20 puntos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Ponch. Esta sí la voy a responder. ¿Cuál consideras que es el mejor creador de contenido de Venezuela y el peor creador de contenido? Ok. No considero que tenga un favorito. O sea, de qué día es el mejor o la mejor, no sé. Pero me gusta mucho el contenido de Isaías Landaeta. Ahora, el peor. No voy a decir nombre, pero... ¡Ay! Ya. Igual voy a comer, ¿verdad? Ajá. No, bueno, sí, porque no dijiste el nombre. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, p***! La servilleta. ¡Ay, ay, qué horror! ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¡Qué horrible! ¿Quién te hace? ¡Dame el agua! ¿Qué p*** es? Una galleta con cambur y sal, ajo, no sé. Pero está bien, cambur es, es cambur. ¿Y qué es lo otro? ¿Puedes identificar? ¿Es una galleta? No. ¿No? No es una galleta. Dios mío, ¿qué me dieron? ¿Cómo no va a ser una galleta? Es como un crunchy. No es una galleta. Pero es un crunchy, es un crunchy. Es algo que te comes diariamente y que tiene mucho colorante. ¿Ah? ¡Ay, es dorito con cambur! ¡Ah, muy bien! ¡Sí! Eso mismo. Pero no te gusta, a mí me encanta cada uno por separado. Chicos, cuando vengan ustedes, respondan, es mejor. Prefiero la polémica. Vicky, ¿en qué momento viste, la culebra, en qué momento viste las redes como un negocio? O sea, cuando tú empezaste tu comunidad, tú dijiste, voy a empezar a crear una comunidad porque yo quiero vivir de esto, o fue muy genuino, o sea, que de repente fue como... Fue muy genuino, fue como, fue algo cool, como que, ay, vamos a... O sea, siempre me han gustado como que las fotos y vainas. Entonces yo, lo veía como en algún de fotos, pero fotos más estéricas, como cool y tal. Y luego, fue como que lo tomé un poquito más en serio. Ya yo tenía una amiga, Marian, que yo digo que es mi mentora, ya ella producía mucho con las redes y siempre me decía así, ponte en serio, tienes que cobrar tu vaina y tal. Y yo, en verdad, no hacía nada de eso de trabajo. Hasta que un día me contrató una tienda, una marca de aquí de Maracaibo, y yo decía, Dios mío, díganme si yo no le genero nada, yo no sé cómo es eso, yo no sé nada. Yo voy a decir que sí, voy a cobrar poquito. Y Marian, sí, cóbrale no sé cuánto, qué tal. Y yo, pero un poquito, que no sé qué. Sí, de joder. Cobré. Cobré como una cantidad, lo que cobro ahorita como por unas historias, cobré eso por tres meses. O sea, el monto completo por tres meses. Cuando a mí la dueña me dijo, a los cuatro días que ya había montado las historias, ya recuperé lo que hice, lo que te pagué. Y tenía cuatro días solamente de haber puesto las historias. Ya lo recuperé. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es un monstruo. Esto lo tengo que tomar en serio. Claro, monetizar, monetizar. Me tuve que quedar esclava los tres meses completos, que fueron octubre, noviembre y diciembre, o sea, los mejores meses. Y tuve que quedarme exclusivamente con la marca y no pude producir más. ¿En qué momento tú haces como mucha, a ver, mucha conexión con tu comunidad? Que tú dices, je, pues esta gente me sigue, o sea, esta gente... Le tenía un poquito de cringe a la cajita de preguntas y no la ponía. Entonces yo sencillamente hablaba, hablaba, hablaba y yo no veía a nadie que me... Yo no veía como... ¿Un feedback? No, 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 yo no veía la receptividad y tal. Yo... Normal, o sea, veía los likes en los videos, en las fotos y normal, pues. Pero cuando empecé como que a poner la cajita de preguntas, que empiezo a ver como que la gente escribiéndome. O sea, antes, por ejemplo, una cajita de preguntas antes, hay cinco personas ahorita a la... Y cuando la gente... Yo subía un video y la gente lo reposteaba. Le reposteaba, le reposteaba, le reposteaba. Ahí fue cuando yo dije, ¿qué pasó? Me volví la influencer de la gente, ¿qué es esto? Ahí fue que yo dije, ok, estás en serio, tengo que ser un poquito más consciente y no estar hablando lo que eras de lo que eras y dar opiniones locas por ahí. Exacto, pero empezaste a buscar también cómo, o sea, cómo generar contenido o qué es lo que se está moviendo ahorita, porque al final el algoritmo cambia siempre. Sí. Entonces empezaste a estudiarlo. Sí, en verdad sí. Pero tipo, normal, YouTube, estudiar las personas que me gustaban, qué hacía, qué tipo de contenidos hacían. Y recuerdo que empecé a buscar cómo verme un poquito más profesional, porque ya sabía que se podía monetizar. Empecé a ver cómo se podía ver más profesional y era como no hablar de 700 temas, pero vamos a darnos fuertes con los tres que más me gustan, por ejemplo. Ahí fue que empecé como a hacer todo que se viera un poquito más profesional. Claro, ahí fue que empezaste a decir, bueno, vamos a ordenar esto. Sí. Y empezaste a hacer, me imagino que en algún momento hiciste, no sé, una grilla de contenido. Qué ojo, para la gente que no lo sepa, es como colocar, bueno, programar, programar. Sí, gracias, muy amable. Programar ese contenido, qué es lo que vas a hacer, o sea, como, ¿sabes? Porque yo por lo menos nada más una época de mi vida lo hice, y fue en pandemia, y fue como un año, y ya de verdad no quise hacerlo. Alguien es súper la villa. Es muy fastidioso. A mí no me funcionó. A mí tampoco me funcionó, y por eso te digo, o sea, yo me alejé totalmente de eso y dije, no, yo prefiero ser yo y... Be real. Exacto, y publicar cuando me dé la c***. Eso es lo que funciona, porque si no aburrís a la gente, te veis muy robotizada, pues. Y la gente cree que ser robotizada es verse profesional, y en realidad no. Hoy en día yo creo que a la gente lo que le gusta es que seas tú, o sea... Pero por ser tú, también te han pasado unos pequeños problemitas en las redes sociales. ¿Cómo has manejado eso? O sea, lo digo porque, bueno, has tenido varias situaciones donde X persona te ha expuesto y te ha dicho, por ejemplo, que es lo que recuerdo ahorita de hace poco, no, que ella está cobrando no sé cuánto, y miren, y empezó toda Venezuela. Tampoco fue tanta gente, o sea, yo digo que era gente más la que te apoyaba, que la que te estaba tirando, realmente. Sí. Pero ¿cómo lo manejas? O sea, tú piensas en eso antes de hablar. O sea, antes de enviar algo, tú no piensas, por ejemplo, yo envío una propuesta con toda la intención de que tú veas lo que yo estoy cobrando, ejemplo. Pero quizás a veces digo, ay, yo no sé, porque dígame si esto lo exponen y la gente va a creer tal. O sea, y me pongo a pensar en las consecuencias que puede traer eso. Yo te voy a decir la verdad. No te va a sonar medio holístico, medio a las vibras y tal, pero es verdad. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y yo vengo haciendo como una campaña, por así decir, con mis opiniones desde hace rato, hablando, tratando, mejor dicho, de hablar sin tabú del tema del creador de contenido, el influencer y que cobra. Porque eso aquí en Venezuela, mientras yo tenía amigas que estaban en otros países que hacían lo mismo que yo, con menos seguidores quizás, tenían contratos de 8 mil dólares mensuales. Y yo las miraba y yo decía que hago en Venezuela, imagínate. O sea, por estar en Venezuela, eso no ocurre, honestamente, o no ocurría antes. Entonces yo vengo haciendo como una campaña, como aquí me tengo que quedar porque yo me quiero quedar aquí. Entonces yo dije, vamos a ver cómo cambiamos esto. Y empecé a quitarle el tabú al tema de, es que ella cobra, ¿cómo que va a cobrar por eso si lo que haces es hacer videos? Bueno, sí. Cuando ya tú te das cuenta, internalizas, que tú le generas ventas a una marca, te quitas el miedo. Claro, es que yo siento que eso es un tema, un trabajo de cada uno de los creadores de contenido. Porque si tú cobras, no sé, 10 dólares por algo, también estás dañando el mercado. Porque qué trabajo hay ahí detrás. Por supuesto. Por supuesto. Lo que yo digo, yo a veces paso días y no sé si te ocurre que dices, Dios mío, tengo que publicarle a esta marca. Y te sientes como pesada, frustrada, preocupada. Sí, como con la presión. A mí todavía yo me veo con una marca, yo hago el trabajo y a mí me da como que, Dios mío, yo tengo que hacer algo muy bien por lo que estoy cobrando porque yo quiero, mi satisfacción es escuchar las ventas de la gente. Es la reciprocidad, que sigan, que yo vea, que yo me meto y voy revisando, siempre reviso cuántos seguidores lleva y ver cuándo son 500, 1000, 2000, yo digo, uff. Entonces. No, y ojo, y el que confías tanto en el contenido que tú estás haciendo para decirle a la marca, hey, ¿cómo te fue? Siempre les pregunto. Tú sabes que yo soy asesora de marcas y cuando tengo esas reuniones con todos que están desde los dueños de las empresas hasta departamento de mercadeo, de marketing, todos. Yo le digo, ajá, vamos a preguntarle al influencer entonces, influencer en comillas, o sea, ¿qué generó? Que nos muestre sus estadísticas. En Venezuela todavía es un tabú el tema de mostrar las estadísticas. O cuando llegan a mí con mis empresas con las que yo trabajo, yo te las pido. Pero hay muchos que no están acostumbrados y es como, ¿qué, qué es eso? Sí. ¿Qué hombre? Sobre todo los influencers, por ejemplo. Ay, pero ¿por qué me tienes que ver cuántas bichas tengo en las historias? Mi amor, si vas a cobrar y no hay tabú para cobrar, también tienes que mostrar tus estadísticas. O sea, ¿cuáles son tus números? O sea, congruencia y honestidad por todos lados. Si no, no sirve. Lo que pasa es que eso es un tema, Vicky, deberíamos hacer un cursito de eso. Estoy dispuesta. Uff. Y hay otra que también puede unirse con nosotros que es Petit Paulette. Ah, me encanta. Que con ella también lo estuve hablando porque, a ver, nosotros que estamos grabando desde Maracaibo, vivimos muchas cosas. Y ojo, esto es un mercado totalmente diferente y totalmente atípico del resto de Venezuela. Uy, sí. Es demasiado diferente. Pero, pero, hay que educar también, no solamente al consumidor, sino al cliente. Eso es lo que yo hago. Porque todo viene desde el cliente. Por supuesto. Yo no te, o sea, si yo, no sé, vendo... Jabón. Jabón. Yo no te voy a buscar a ti para que me vendas el jabón porque yo siento que tú vas más enfocada con un estilo de vida de, no sé, de ropa, de perfumes, de vaina. Bueno, con el jabón me lo voy a llevar bien. Pero, por ejemplo, que me digas que vaya a un concesionario y voy a hablar de carros. Ajá. Bueno, exacto. Eso está más real. Claro. Es como... Vicky, ¿qué? Raro. Como hablar de, no sé, o un taller, el cambio de aceite y tal. Yo no hago eso. Claro, exacto. Pero los clientes, ustedes que están viendo esto, se concentran mucho en el número de seguidores que tienen. Y es como que, ay, tiene dos millones de seguidores. Ese, mi amor, pero los dos millones de esa persona resulta que son chamitos de 20 años que no van a ir a comprar un carro en este caso. Parece que yo te hablo ahorita de saber entender o ver cómo se puede como seleccionar, por así decir, está muy pendiente de qué tipo de contenido estás haciendo y para qué público. Para conocer tu cliente, tu seguidor slash cliente ideal. Sí, tu cliente ideal, tal cual. Tu amor por los perfumes te ha llevado a crear contenido. Ay, les voy a mostrar este perfume que me gusta. Y tal, y tal, y tal. Sí. Y de repente te diste cuenta que la fórmula de hablar de perfumes en una plataforma, bien sea TikTok, que siento que te ayudó mucho para los perfumes. Es espectacular. Ay, fue que... TikTok es top. Me encanta. Sí. Es que ese contenido es lo que te decía. Siento que tiene un nicho, y lo has dicho en tu historia, tiene un mercado muy específico que no es para todo el mundo. Es al que le gusta, le gusta, y al que le gusta va a comprar. Ya. Y al que no le gusta, igual lo desea. Y lo guarda, me imagino. Y dirá, algún día... No, América, es que para mí el perfume es demasiado importante. O sea, es el accesorio invisible de una persona. De hecho, puedes estar vestida súper equis, y alguien te huele... Yo creo que te pueden oler primero que verte. O sea, huele rico. A lo que te volteas, el outfit equis se convirtió en algo súper elevado. Pero puedes estar vestida espectacular, increíble, y tienes una reputación arrechísima, pero el perfume está equis. O con perfumes muy malos. Así como tú tienes tu estilista personal para tus outfits, tal, no sé qué, yo soy como la estilista de las personas, de los perfumes. Muy bien, está bien. Vicky, y con todo este trabajo que estás haciendo de Casa Vicky, que es la marca con la que estás manejando todo el tema de los perfumes, tú tienes un equipo de finanzas que te ayudan, abogados, a cuando la c*** también en red. Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Sí, somos un equipo bien chévere ahí, que ahí nos vamos como, ajá, y qué bebé ya tienes tú, y qué, no sé qué. Obviamente yo soy la cara, soy la cara, pero sí tengo un buen equipo que aporta muy buenas ideas allí. Tú sabes que una vez estaba hablando en este mismo programa con Adriana Felizolas, y ella comentaba que, o sea, darle cara a una marca o ser una figura pública ayudaba mucho a generar ventas. ¿Tú piensas de esa manera también? O sea, hoy en día yo soy la cara o la imagen de mi marca. Es esclavizante, no te caigo a mentir, es esclavizante, porque el día que yo no aparezca, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la marca tiene que tener su propia identidad. No tiene por qué ser específicamente una cara. Yo no pienso que la empresa o la marca tiene que ser un rostro como tal, que hable de la cosa, de no sé qué, pero sí que haga un buen contenido para que la gente, coño, se fidelice como, por decir, con la marca. Pero no tiene por qué ser un creador de contenido como tal, o sea, específicamente. Ahora, ¿qué es mejor? Sí. ¿Sabes que el tema de los concursos en redes sociales, para la gente que no lo sepa, tranquila que lo estoy diciendo yo. No, no, yo lo digo, yo no, I don't like it, no me gusta. Bueno, pero ¿qué pasa con los concursos? Para que entiendan un poquito de qué estamos hablando. El concurso, si tú colocas a 30 marcas, con las cuales tú vas a seguir y le dices a la gente, mira, sigue esta marca, y esta marca, y esta marca, te están siguiendo por un concurso, o te están siguiendo por tu contenido. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que entender que el algoritmo es una inteligencia artificial, que esa inteligencia se supone que capta cuando tú le das me gusta a los carros, por ejemplo, porque te gustan los carros. Entonces, siempre te va a mostrar lo de los carros. Si tú empiezas a jugar con ese algoritmo, con este tipo de concursos, lo que haces es que lo vas a enloquecer, y él no va a saber... ¿Por qué te están siguiendo? ¿Por qué te están siguiendo? ¿A dónde te voy a seguir? ¿Cómo es esto? Y ahí es donde esas cuentas bajan. Yo vivo de mi empresa, de Casa Vicky, y Casa Vicky se mueve fuerte a señora. Entonces, yo veo mis propios resultados ahí. Ojo, también fue una marca que empezaste de cero, ¿no? O sea, la comunidad que empieza a seguir a Casa Vicky, es una comunidad que te siguió por los perfumes, ¿sabes? Porque tú antes la tenías, que esto también es un ejemplo, como una tienda de juguetes. Y la cambié. Y la cambiaste. Entonces, esa gente que está ahí, de la tienda de juguetes, como que... Yo seguía los juguetes, desde que un momento yo empecé a seguir una tienda de perfumes. Y no se me interesa, yo quería juguetes. Y nos van a interactuar, y se va a quedar ahí. Pero el tema de los giveaway, de los concursos, yo opino que como que casi que el único beneficio como tal es para la persona que está... que cubró. Ah, marica, pues entonces, no sé, 30 marcas a mil dólares. Ah, porque esa es otra cosa que también pagan. No lo había mencionado. Sí, 30 marcas a mil dólares, cada una, te voy a lanzar 20 mil seguidores, no sé. También depende del tipo de concurso que vayas a hacer, pero la mayoría son así, como que sigue estas cuentas y te vas a ganar una moto, una vaina así. Yo te digo, para mí, o sea, lo más heavy, de verdad, que tiene una marca, es hacer este tipo de concurso. Porque es increíble como... Es meterle un cuchillo a tu cuenta y mandarla a morir. Pero es que la gente es muy ignorante. Es que no estudian. Es ese el problema. O sea, hay que investigar. Hay que investigar. A mí me da cosa. Yo pienso primero, lo que yo te decía, consecuencias de lo que estás haciendo. A mí me da cosa, pero, por ejemplo, yo a veces cuando me escribo una marca, me interesa la marca, me gusta, y yo les pregunto, ¿con quién has trabajado antes? Y me dicen, no, 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 ¿cómo te fue? No sé qué. Y yo, vamos a arreglar, vamos a hablar de esto de una vez. De una vez. ¿Cuáles son tus expectativas? Y por qué no le preguntaste. Y yo empiezo a educar, como decir, a la marca, por así decir. Para que ya también tenga un aspecto, o sea, ya se haga como una idea de lo que yo le voy a dar, por así decir, su buen beneficio. Y después de que yo salgo de la marca, o mientras yo estoy, yo le pido a la marca, ¿con quiénes vas a trabajar después? Yo necesito ver. Yo necesito ver si no me va a perjudicar o si está bien. Y también, cuando me da verguita, si les digo como que, no, es que voy a trabajar con tal persona. Y yo, no sé, ella es alguien de comedia. Y la vaina es maquillaje alta gama. No, no tiene sentido. Sí, es que hay que asesorar. No lo hagáis. Sí. No lo hagáis. No lo hagáis. Sí. No lo hagáis. Bueno, y eso es otro tema. Pero bueno, después hacemos, yo creo que un poco. El curso, el curso. Un curso. Esperen, este curso. Ok, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con esto que es arma tu discurso. Ay, no. Esta es una parte de improvisación. Ajá. ¿Qué tan buena eres tú de improvisación? Mala. Mala, mala. Muy mala. Sí. Bueno, aquí tienes a Cochinijillo. Ok. Menos mal que hoy con Vicky no hizo falta utilizar mucho a Yesenia. No, no hizo falta. Cochinijillo te lo vas a ganar como personalidad del año. Oh. Coño. Es un premio, ¿no? Ajá. Y vas a decir a tu cámara como que ay, muchas gracias. O sea, es tu discurso. Ok. Y yo te voy pasando unas palabritas que hay aquí que vas a ir incluyendo. Puedes empezar cuando quieras. Bueno, estoy muy agradecida por ganarme este premio al Cochinillo. Gracias a todos ustedes que estuvieron viéndome, apoyándome y siendo mi vitamina todos estos días para yo poder seguir echándole bolas en este país, dándole entretenimiento a ustedes y poderles recomendar cosas que valen la pena. Como todas esas cotizas que ustedes compraron a la marca de Cani. Y bueno, gracias a eso es que yo estoy aquí también. Buenas cotizas. Entonces, bueno, todos los días yo sé que les muestro cosas distintas y parezco un camaleón, pero eso realmente es lo que a ustedes les divierte y lo disfrutan, pues. Entonces, nada, al terminar esta entrevista, este discurso, yo les voy a regalar muchos chicles a todos para que se lo disfruten, pues. Entonces, entonces, nada, mi próxima tienda va a ser de pantaletas para que estén pendientes. Gracias. Terrible. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a decir con pantaletas? Cheers. Cheers, total, amiga. Ok, vamos entonces con la última pregunta, Poch. Dinos el nombre de la marca más tacaña y problemática con la que has trabajado y no volverías a trabajar. Ay, no. Ay, Dios. No, no. No voy a decir. No voy a decir, pero es una marca de... Es una marca a nivel nacional. Que se puso, ¿cómo digo yo? Manito de Barnier. Sí, es una marca a nivel nacional. Me querían cobrar por un, no sé, no sé, te querían que yo le hiciera un poco de vainas ahí por una tontería, o sea, se los juro, una tontería. Y lloraron. En la nota de voz lloraron, por favor, es que no sé qué, y yo, tenís una fábrica de esa vaina, no, no, gracias, chao. Le dijiste que no. Le dije que no. Yo no trabajo con gente que se me pone ahí a llorar y vergas, ¿por qué? No, mi amor. Muy bien, muy bien. Uno tiene que trabajar con la marca que aún no le guste, pero no dijiste el nombre. Entonces, igualito va a pasar producción. Sí, yo dije, si ya lo anterior fue horrible. Servilleta producción, por favor. No te lo has podido tragar, ¿verdad? Para empezar, ¿con qué se cargan por ahí? ¿Con la salsa 57? No, eso no es salsa 57, yo y una servilleta. ¿Cómo se hace el tomate? Yo. ¿Pero es el con qué, ¿verdad? No. Tiene cebolla. Sí, bueno, sí, algo así. Bueno, te voy a decir chimichurri. ¿Pero con qué? ¿No das con qué es? No. Con arequipe. Qué, qué disgustis son ustedes, de verdad, cómo no demandé a esta gente, qué horror. Así me despiden, de verdad. Vicky dijo que tenía abogado y tal, yo creo que me vas a tener que pasar ese abogado y te va al programa. Terrible, verga. Mira, Vicky, hemos terminado ya la entrevista. Muy bien, Vicky. Vicky, esta entrevista para lograrla fue complicado porque Vicky me decía es que yo no sé qué me vas a preguntar. Estaba asustada, estaba acá, estaba acá. Yo no sé, pero bueno, todo pasa por algo y cool haberte tenido hoy aquí. Los quiero, gracias. No me gustó la comida, pero me encantó. Tienen que apoyar a Cani porque de verdad que el trabajo que hace es impecable. Ay, qué bella. Ey, muchísimas gracias a ustedes por conectarse con esta entrevista. Ya saben que si les gustó la pueden compartir, le dan me gusta y se suscriben al canal. Y recuerden que la entrevista también está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que lo puedan escuchar relajado, tranquilo, haciendo ejercicio y lo que ustedes quieran. Así que hasta el domingo que viene. Chau, chau. Bye.